Ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos De parte del Tigre 3 y de la Pequena Traviesa Hoy estamos en San Miguel, el Alto, Jalisco Cerca de San Juan de los Lados, miren, así está Un día asoleado Con calor Ahorita vamos a tomar una agua fresca porque no podemos tomar De hora que me caí ahí en la Plaza de Jalos estoy tomando medicamento De agua y poco mejor Nos estamos curando poco a poco, bendito Dios Gracias al Padre Toribio, a la Virgen de la Asunción Miren Así está San Miguel, el Alto, Jalisco Todos los que estén de aquí, saluditos para todos Miren Muy bonito, muy bonito aquí también A ver si después tenemos la chance de visitar otros pueblos, no sabemos Ahí estamos pues, cuídense mucho Saludos Buen día Buen día Buen día Buen día